Bienvenidos nuevamente a la iglesia, a la iglesia de Ise, a la casa de Dios y bienvenidos a ellos que nos escuchan por las redes, por Facebook, por Youtube Que lindo este tiempo de alabanza, este tiempo en el que podemos cantar a Dios Que lindas canciones también, que lindas alabanza, pensar y decirlas con un corazón Pidiendo a Dios que nos haga un siervo para su gloria, como cantábamos en la primera alabanza Cantar al Señor y cantar cuan grande es ser, porque realmente tenemos un Dios grande Un Dios inmenso, y cantar en esta última nación a través de alabanza Diciendo a Dios, agradeciéndole por la misericordia que Él tuvo salvando a pecadores como nosotros Que no merecíamos, y que lindo este tiempo de alabanza Y en el tema que me tocaba dar hoy, que es las motivaciones, las motivaciones sinceras Que le voy a ir pidiendo mientras tanto que me vayan poniendo ahí el powerpoint, si es que la tenemos Me hacía pensar en una situación en la que encontré una motivación que no estaba tan buena Este lugar quizás lo conozcan muchos, quizás para otros sean conocidos Pero esto es Palabra de Vida, Monte, San Miguel del Monte, ¿no? Bueno, ese es el escenario, hay un montón de gente Nosotros cuando íbamos con el club bíblico nos sentábamos por acá, en esa zona, esa es nuestra zona Así que cada vez que íbamos ahí, ese era nuestro lugar y hasta casi que nos peleábamos y no nos dejaban en ese lugar Y una vez que en uno de los primeros campamentos me tocó ir como parte del equipo Yo hacía poquito había estado en alabanza justamente, ¿no? Y había estado ayudando ahí con el sonido Yo me encargaba ahí de colaborar en alabanza acá de la iglesia con el sonido Y caía ahí un campamento, un verano Y había uno de los consejeros de los chicos que era ingeniero de sonido Y yo pensando que sabía un poco de ese tema Me acerqué, ¿no? Justo me senté con él y le digo Che, mirá, si yo que manejo un poco la consola me doy cuenta de algunos errores, ¿no? De las cosas, cómo podrían mejorar Le digo, me imagino vos que sos ingeniero de sonido, ¿no? Tirándome un poquito de chapa que yo había estado ahí en la consola, ¿no? Y este muchacho, este chico me dijo Sí, pero igual yo más que nada, dice Trato de alabar a Dios y no distraerme con esas cosas, ¿no? Y fue tremendo porque me hizo encontrar a mí con una pared Con mi propio reflejo De cómo muchas veces nosotros vamos a alabar a Dios, a escuchar su palabra Venimos acá a la iglesia con una mala motivación Y nos damos cuenta en esos momentos cuando de repente hay un error y lo criticamos O cuando salimos de la iglesia y decimos No, ¿viste? No me gustó la alabanza porque el que cantaba dijo cierta cosa O quizás se movía de cierta manera, ¿no? O quizás venimos acá a escuchar la palabra de Dios Y en vez de venir con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios Y a ver qué cosas puede transformar en mi vida Venimos como a criticar, a sacar nuestras propias conclusiones De cómo lo daríamos nosotros, quizás, ¿no? Ese es un error que quizás cometemos Y digo cometemos porque yo también muchas veces lo cometo De que tenemos la oportunidad Las personas que tenemos la oportunidad de compartir la palabra Muchas veces analizamos lo que dijo a la luz De cómo lo daría yo y qué versículos usaría, ¿no? Y nos damos cuenta de que venimos con una mala motivación Incluso acá a la iglesia Venimos con una mala motivación a escuchar la palabra de Dios Y nos damos cuenta, nuestro corazón nos revela De que nos equivocamos muchas veces Y le erramos muchas veces A la hora de hacer las cosas, ¿no? Como les decía, hoy terminamos una serie Estamos concluyendo con una serie Que se llama Sincera Y les quería recordar de qué se trataba esta serie Como nos explicaba Dani en el primer domingo Que le tocó compartir Y voy a ir poniendo acá, mientras tanto El cronómetro No me tengo que olvidar de esto Porque si no, me cuelgo Y estamos hasta las 5 de la tarde acá Ahí está Y como nos contaba Dani, ¿no? En el primer estudio nos decía que esta palabra sincera Viene de cuando los artesanos hacían una jarra, un jarrón ¿No? Y tenía quizás algunas grietas Y lo que hacían ellos para cubrir esas grietas Le ponían un poco de cera, la pintaban arriba Y tapaban los defectos de ese jarrón, de esa jarra justamente Y de ahí viene la palabra sincera Y hoy justamente vamos a ver lo que es motivaciones sinceras Y de cómo muchas veces nosotros también Quizás consciente o quizás inconsciente Tapamos las verdaderas motivaciones de nuestro corazón La serie sincera, como le venía diciendo Pero vamos a ver primero una definición Para entender de qué vamos a hablar, de la motivación Vamos a ver primero qué dice el diccionario acerca de la motivación La motivación dice que es un propósito Un propósito, ¿sí? O una intención que nos impulsa a realizar un acto ¿Sí? Cualquier acto Ya sea venir a la iglesia, trabajar, levantarme a la mañana, ¿no? Hay una motivación por la cual nosotros hacemos todas las cosas Y como le decía, la palabra sincera me gusta Ahí porque en filipenses, si quieren ya vayan abriendo sus Biblias Y para que podamos ir ahí No, la palabra sincera justamente quiere decir Ahí en filipenses, juzgado por la luz del sol Porque cómo era que estos, como le decía, se probaban estos jarrones Se ponían a la luz del sol Y esa cera que era pintada y que era cubierta Se podía llegar a ver cómo se filtraba la luz a través de eso Porque obviamente no era cerámica sino que era cera Entonces la luz reflejaba cómo ahí había una grieta Que estaba cubierta y que estaba escondida Entonces la palabra que usa ahí en filipenses es esa justamente, ¿no? Juzgado por la luz del sol Después esa misma palabra en el original va a aparecer en 2 Pedro 3.1 Que ahí no aparece como sincera Sino que aparece limpio entendimiento Pero está traducida así en la Reina Valera Pero lo que quiere decir esa palabra en el original es Juzgado por la luz del sol Así que vamos a ir a una lección Si bien la Biblia no usa la palabra motivación O por lo menos en nuestras traducciones no está la palabra motivación Así como suenan nuestras Biblias Sí está la idea de una motivación Y sí Cristo va a enseñar acerca de las motivaciones, ¿no? Así que no me pareció mejor opción que buscar una enseñanza de nuestro Maestro El Señor Jesús hablando de las motivaciones Y una motivación Una situación en la que va a hablar de las motivaciones Es ahí en el Sermón del Monte Así que acompáñenme a Mateo Capítulo 6 Pero mientras tanto, mientras vamos buscando nuestra Biblia Le voy a contar de qué se trataba del Sermón del Monte, ¿no? Este Sermón del Monte aparece como el Sermón del Monte Justamente solo en Mateo ¿Sí? En ninguno de los otros libros de los Evangelios aparece Y muchos escritores y comentaristas Creen que esta ha sido una situación específica En la que el Señor Jesús Fue y les enseñó a sus discípulos y a la multitud, ¿no? Incluso algunos creen que fue antes de la alimentación de los 5.000 Que después de eso hizo Pero hay otros comentaristas que dicen que Fue una recopilación de muchas cosas que fue enseñando Jesús Porque en el libro de Lucas o en otros libros Vamos a encontrar estas enseñanzas aisladas ¿Sí? Lo importante acá quizás hayan sido las dos Quizás haya sido una situación en la que el Señor le enseñó a una multitud Y que después en otros momentos lo fue repitiendo Porque podía repetir una enseñanza tranquilamente No tiene nada de malo eso Entonces, vamos ahí a Mateo 6 Y en el Sermón del Monte Hay algunas características que están buenas a resaltar Que el Señor Jesús en esta recopilación de enseñanzas Medio que atacó un poco las enseñanzas viejas De la religión que se venía dando, ¿no? ¿En dónde encontramos esto? Bueno, ahí primero va a empezar a hablar de las minaventuranzas En el capítulo 5 Y va a enseñar acerca de cómo eran doblemente felices Aquellos que padecían persecución Aquellos que pasaban por un momento difícil en sus vidas Porque cuál era la enseñanza judía tradicional Que si alguien sufría o pasaba por un momento malo Era porque había hecho algo malo Y sin embargo acá el Señor Jesús va a romper con esa enseñanza Y va a decir Bienaventurados los que padezcan persecución Bienaventurados los necesitados de justicia Los pobres de espíritu Y va a empezar a dar una enseñanza Que va un poquito más profunda de lo que se venía enseñando No vino a cambiarla Justamente lo va a decir en el Sermón del Monte No vino a cambiar las enseñanzas Sino a profundizar más Y después ahí en el capítulo 5 Va a hablar de la sal de la tierra De la luz del mundo Va a hablar de la ley Y ahí es donde dice que no vino a cambiar la ley Sino que vino a cumplirla Y después va a empezar a enseñar acerca de la ira Y dice en el capítulo 5 versículo 21 Dice Oíste que fue dicho de los antiguos No matarás Pero él va a ir más profundo Y dice Cualquiera que se enoje con su hermano Es culpable de juicio Es merecedor de juicio Porque enojarse en su corazón con un hermano Es casi igual que matarlo Quizás las consecuencias sean distintas Frente a los ojos de los hombres Pero delante del Señor Enojarse mucho con un hermano Es como matarlo Va a enseñar el Señor Jesús Y después va a hablar del adulterio Y va a decir No solamente el que fornica Con otra mujer adultera Sino que aquel que la codicia La mira con un corazón de codicia Para fornicar con ella en su corazón Dice Es culpable de adulterio Ahora fíjate como la enseñanza La ley venía hablando De los actos De lo que hacían De los actos externos Pero el Señor Jesús va a profundizar No solamente en lo externo Sino en la motivación del corazón En la motivación interna Que muchas veces no se veía Después de hablar del adulterio Habla del divorcio Después habla de los juramentos Dice No, no jurés No digás Que algo Todas tus palabras tienen que ser verdad Y después termina ahí No, no termina Pero después avanza con el amor Hacia los enemigos Y dice Cómo tenemos que amar a los enemigos Cómo tenemos que amar a las personas Que nos hacen mal Cómo tenemos que Ayudar incluso a esas personas Y acá llega el capítulo 6 Y empieza a hablar De tres cosas Que los judíos tenían Como máximas expresiones De espiritualidad Que van a ser La limosna en primer lugar La oración Y el ayuno Esas eran tres cosas Que eran súper importantes Para los judíos Y que una persona Que hacía esas tres cosas Se consideraba Una persona espiritual Y si bien se cree Que le hablan a los fariseos Ahí en realidad No usa en ningún momento La palabra fariseo Ni escriba En otros lugares Sí Acá le habla a los hipócritas A las personas Que mostraban algo exterior Pero que en su corazón Tenían otras intenciones Entonces ahora Habiendo metido Un poquito en el contexto Vamos a ir ahí A Mateo capítulo 6 Versículo 1 Pero antes de leer Quisiera que Podamos pedirle a Dios Que hoy revele Nuestras verdaderas motivaciones Me gustaría que podamos Entendiendo esto Entendiendo que Jesús Fue más allá Fue al corazón No solamente a lo externo Sino que apuntó al corazón De cada una de las personas Que lo estaban escuchando Quiero que en este momento Nosotros podamos ser conscientes De que Jesús quiere hoy Eso en nuestra vida Quiere que nosotros Podamos analizarnos Frente a la luz de la palabra En esta serie Que venimos viendo En la cual vimos primero Como decía Dani Un llamado a sincerarnos Después escuchamos a Gaby Hablando de una devoción sincera A Miguelo Que nos compartió Acerca de una santidad sincera Y Néstor Que el domingo pasado Nos habló acerca Del amor fraternal sincero Y si quizás Hemos transitado Esta serie Y nos pareció Que estaba buena Pero nuestra vida No cambió No cambió Nuestra motivación No cambió Lo verdadero del corazón Y no pudimos sincerarnos Delante de Dios Que este sea un momento En el cual podamos hablar A Dios Y pedirle Que realmente Nos muestre Cuáles son nuestras motivaciones Cuáles son esas cosas Que nosotros escondemos Y que Él las ve Para que las saque a la luz Y nosotros podamos Ser agradables Y nuestras vidas Puedan ser agradables Delante de Él Así que Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Esto Vamos a tomarnos ahí Un minutito Y me gustaría Que vos puedas Hablarle vos Con tus palabras Al Señor Y decirle Que en este día En este momento Rebele cuáles son Las motivaciones Que nosotros ocultamos Cuáles son las cosas Que Él Quiere mostrarnos Para que podamos Cambiarlas Para que Él Pueda cambiarlas Y así Nuestras vidas Se han agradable Así que Pedile al Señor Esto Te dejo ahí Treinta segundos Para que puedas orar Yo también lo voy a hacer Y continuamos Con el mensaje Padre Bueno Señor Te pedimos en esta mañana Que puedas usar tu palabra Para arrojar luz Sobre nuestras vidas Para arrojar luz En nuestros corazones Para arrojar luz En lo más profundo De nuestros corazones Señor Para que nosotros Podamos entender De que hay cosas Que todavía tapamos Que todavía ocultamos Y que no te agradan Señor Ayudanos a ser Como cantábamos hoy Al principio Siervos para tu gloria En lo que realmente importa Que es en el corazón En lo profundo De nuestras vidas Señor Dejamos este tiempo En tus manos En tu precioso nombre Jesús Amén Muy bien Así que vamos a ir Ahora sí Ahí al pasaje 6 A Mateo 6 Que está ahí en la pantalla Así que el que no tiene Biblia Lo puede leer de ahí Si es que llegan a leer Y empieza diciendo así Jesús Y va a decir Guardaos De hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Más cuando tú des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limona En secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará en público ¿Cuál era la enseñanza Que quería dar El Señor Jesús acá? La limona Como te decía Era una expresión De espiritualidad Delante de la religión judía Entonces los fariseos Que eran unas personas De los hipócritas Pero muchas de las personas Que querían ser vistos Por los hombres Que hacían Lo hacían en lugares Donde eran vistos Entonces cuando ayudaban A alguien Hacían Esto de tocar trompetas Una hipérbola Pero llamaban la atención Para que todos vean Lo espiritual que eran ellos A la hora De dar limosna Pero cuál era ¿Qué es lo que va a atacar Jesús acá? Dice Entonces que no tengo que hacer Limosna en ningún momento No tengo que darle a nadie públicamente No me tiene que dar nadie No, cuál era la idea Que la persona que recibía la limosna Ahí muchas veces Era como una situación humillante Porque una persona Que tenía necesidad Recibía limosna Entonces lo que quería Jesús ahí Era cuidar el corazón De la persona que recibía Pero también el corazón De la persona que daba Porque cuando nosotros damos Algo a alguien Dice que si lo hacemos Con una intención De buscar la alabanza De los hombres ¿Sabes cuál es el peor problema Que vamos a tener? Que muchas veces Lo vamos a conseguir Cuando nosotros demos Una ofrenda Para obtener la alabanza O el reconocimiento De los hombres Lo vamos a conseguir Y ese es el mayor peligro ¿Por qué? Porque ahí va a terminar Nuestra recompensa El Señor Jesús Tiene una recompensa eterna Para cada uno de nosotros A la hora de hacer un servicio Pero cuando nosotros Lo hacemos Con la intención De que alguien nos vea Y lo conseguimos Hasta ahí llega nuestra recompensa Y perdemos La recompensa eterna De los cielos El Señor Jesús Hizo servicio A muchas personas De hecho En la alimentación De los cinco mil Dio una especie De ofrenda A cinco mil personas Le dio de comer A cinco mil personas Entonces el problema No estaba en hacerlo público Sino en la intención Del corazón De ser visto por los hombres Y ser alabados por ellos Entonces Nosotros también Muchas veces Podemos caer en ese error De cuando hacemos un servicio Quizás no necesariamente monetario Yo por eso me gustó Poner ofrenda ahí Más que limosna Si bien Jesús Está hablando de la limosna Porque cuando nosotros Hacemos nuestra ofrenda Muchas veces también Quizás Podemos llegar a cometer El error de Estar publicando Cada una de las cosas Que hacemos O estar haciendo las cosas Para los hombres Y buscar la perfección Cosas que no son malas Pero que cuando Nuestra intención Es ser vista por los hombres Ahí es donde nos equivocamos Ahí es donde obtenemos La recompensa De ser visto por los hombres Y ahí es donde perdemos La recompensa eterna Entonces en primer lugar Jesús va a atacar Acerca de las ofrendas Y las cosas que nosotros Hacemos para ayudar a otros En segundo lugar Jesús va a hablar De la oración Ahí está Jesús va a hablar De la oración Y va a decir En el siguiente pasaje Del 5 al 8 Vamos a leer Dice Cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar el pie En las sinagogas En las esquinas de la calle Para ser visto De los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas cuando tú ores Entres en el aposento Y cerrada la puerta Ahora tu padre Que está en el secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará en público Y orando No usés vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No hagas pues semejantes A ellos Porque vuestro padre Sabe de qué cosa Tenés necesidad Antes que vosotros la pidás ¿Sabes cuál era el problema Acá de las personas Que oraban En ese momento Y que Jesús va a acusar O va a revelar Que hacían Dos problemas Tenían El primero Era la vana gloria Y el segundo Era la vana repetición ¿Qué quiere decir La palabra vana? La palabra vana Quiere decir vacía Entonces cuando ellos Hacían oraciones Delante de las demás personas Buscando que sean escuchadas Buscando que sean reconocidas Por su buena oratoria Perdían la recompensa Eterna también Y el otro problema Que tenían Era que repetían Y decían una y otra vez Las cosas Pensando que por Decirlas muchas veces Dios lo iba a escuchar Y se las iba A recompensar Pero cuál era el problema acá Porque Jesús Si nos ponemos A revisar en la Biblia Jesús oró públicamente Jesús oró Y agradeció Por la comida públicamente En ese caso también De la alimentación De los cinco mil Lo hizo públicamente Oraba públicamente Con sus discípulos Y tenemos el ejemplo Del huerto de Getsemaní En el que Jesús también Una y otra vez Le decía al Señor Señor le decía Padre Si es posible Pasa de mí esta copa Pero no sea mi voluntad Si no la tuya Y dice que lo decía Una y otra vez Entonces Jesús repetía También Los pedidos en su oración Pero cuál era entonces El problema El que acá Quiere que nosotros Analicemos Y entendamos Que cuando Que no está mal Orar en público No está mal Agradecer y orar De hecho nosotros Lo hicimos recién Y si no iríamos En contra de la enseñanza De la Biblia El problema es cuando Nosotros oramos en público Y somos buenos Para orar en público Y no lo hacemos personalmente El problema está Cuando nos juntamos Y quizás podemos Hacer oraciones largas Pero no somos capaces De orar ni un minuto En nuestra casa Ni un minuto Solo delante del Señor Y sabés que Es interesante Porque Jesús Acá va a decir Fíjate No dice Si es que orás ¿No? Dice cuando ores Cuando ores Dice Entendiendo De que un hijo de Dios Tiene que orar Y un hijo de Dios Se caracteriza justamente Por la relación Con su padre Entonces esto es algo Que tenemos que hacer Todos nosotros Que tenemos que hacer Todos como hijos de Dios Y es algo que nos debería Caracterizar como hijos de Dios Pero lamentablemente Muchas veces Es una de las cosas En la que más débiles somos Como hijos de Dios Quizás no nos cuesta Orar en público Quizás no nos cuesta Hacer algo públicamente Pero si nos cuesta Tener nuestro tiempo personal Con Dios En nuestra intimidad Nos cuesta ser sinceros Ahí delante de Él Nos cuesta Y cuando claro Cuando nos ve alguien Entonces ahí somos buenos Para orar Pero no podemos orar En lo personal Y Jesús lo que dijo Dice Ya sabe que tenemos necesidad De esto Jesús Entonces Si ya sabe que tenemos necesidad ¿Para qué tenemos que orar? Dice Nuestro padre que está en el cielo Ya sabe que tiene necesidad Pero ¿Por qué tenemos que orar? Porque cuando oramos Preparamos nuestro corazón Para la respuesta de Dios Cuando oramos nosotros Volcamos nuestro corazón Delante del Señor Y cuando recibimos Esa respuesta del Señor Entendemos Que es Dios Quien nos las dio Porque somos muy buenos Para olvidarnos nosotros De las cosas Entonces cuando nosotros Obtenemos cosas Sin pedírselas a Dios Pensamos que lo logramos Nosotros por nuestras propias fuerzas Pensamos que nos merecemos Pensamos que nos ganamos Las cosas que obtenemos Y el Señor Jesús Ahí nos anima O nos anima A las personas Que están escuchando ahí Y hoy a nosotros A que nos preocupemos Si seamos intencionales En nuestras oraciones personales No tanto en público Sino en personales Después no hay problema En hacerlo en público El problema está cuando Nuestra intención Es que al orar largamente Buscamos que las personas Vean que bien que oramos O como hablamos con Dios Y después van a enseñar Ahí acerca también Del Padre Nuestro Dando un modelo Solamente de oración Porque si no sería Sería medio contradictorio Que el Señor Jesús diga No usés vanas repeticiones Y nos dé ahí Una oración Que es el Padre Nuestro Para que nosotros La repitamos como loros Si no la idea ahí Que el Señor Jesús da Si te ponés a fijar En los siguientes versículos Dice Vosotros veráis así Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Y ahí Es interesante también De que nos va a enseñar De que cuando nosotros oramos No tenemos que pedir Que nuestra voluntad Sea hecha en los cielos Sino que la voluntad de Dios Sea hecha acá en la tierra Que la voluntad de Dios Sea manifestado Que venga a su reino Como dice ahí No hágase tu voluntad Dice Y en primer lugar Tenemos que orar por Dios Para que nosotros Preparemos nuestro corazón Y entendamos De que es Dios Quien tiene que cumplir Su voluntad en la tierra En nosotros Y que eso es lo mejor También para nuestra vida Y después Sí por las necesidades Dice Que después lo que continúa ahí Dice Danos el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Y no nos metas En la tentación Es interesante Como ahí Jesús Va a enseñar Que primero está Dios Que primero tenemos Que orar para Dios Y que después Tenemos que orar para nosotros Reconociendo que Él es quien tiene Que tener la preeminencia En nuestras vidas De que su voluntad Debe ser lo que más Nos interese A nosotros cumplir Y obedecer Entonces Luego de decir eso Va a hablar Como dijimos en primer lugar Acerca de la ofrenda Las cosas que nosotros Podíamos dar a los demás Para ser visto por los hombres La oración Que el peligro también era Ahí buscar Ser visto por los hombres Y en tercer lugar El ayuno Ahí en el versículo 16 Un ayuno sincero Mateo 6, 16, 18 Y va a decir así Cuando ayunéis No seas austeros Como los hipócritas Porque ellos demudan su rostro Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Tú cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres Que ayunan Sino a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará en público Es interesante Que nosotros entendamos Cuál es esta palabra hipócrita También en la original La palabra hipócrita Hablaba de un actor Que se ponía dos caretas Una que era con la No sé si la viste Que estaba mucho representada Con una carita Que era triste Así media triangular Una carita que era triste Y otra que era feliz Entonces los actores Cuando representaban En ese momento Algo dramático Ponían la carita triste Y cuando representaban Algo que era cómico Lo representaban Con una carita feliz Entonces La palabra esa hipócrita Habla de un actor Que muestra algo Para el público Pero que en realidad Es otra cosa Y ese es muchas veces El peligro que nosotros Podemos correr Mostrar algo Delante de los hombres Mostrar algo Delante de los demás Pero ser otra cosa En nuestro interior Y ahí Jesús ¿Y hoy qué hacemos? ¿Tenemos que ayunar? ¿Tenemos que nosotros Cumplir esto que estaba Diciendo el Señor? Bueno, en realidad Lo que El objetivo del ayuno Siempre era Renunciar a algo Para dedicarme A la oración Y al tiempo con Dios Quizás entonces Hoy Nuestro verdadero ayuno Nuestro ayuno No es pasar horas Sin comer O pasar horas Sin dormir De hecho eso También en la Biblia Jesús va a decir Me es agradable Que pasen mucho tiempo Sin comer Mucho tiempo sin dormir Dice eso A cosas no me es agradable Lo que sí Habla Enseña el Señor Acerca del ayuno Es que nosotros Muchas veces Tenemos que renunciar A cosas Que quizás sean deleites Para nosotros Pero que no son Agradables delante del Señor Quizás tengamos que renunciar Y tener ayuno Quizás de mucho tiempo Que paso Frente al televisor Quizás tenga que ayunar De pasar mucho tiempo Con gente de afuera Y no tanto con mi familia Y el ayuno Tiene que ver muchas veces Con renunciar A algo Por eso le puse ahí Ayuno Entre comillas Porque hoy Porque hoy el ayuno Que Dios quiere Que nosotros hagamos Es que renunciemos A algo No para jactarnos De que Ah mirá Yo no peco Yo no hago estas cosas Mirá que bien Que espiritual que soy Sino que realmente Lo hagamos para el Señor Entonces Que podamos tener Realmente la motivación De cuando renunciamos A algo De hacerlo Para agradar A Dios Pero Bueno Esta es la enseñanza Que Que quise que Nosotros veamos En este En este tiempo Acerca de las motivaciones Y hay un propósito Por el cual el Señor Nos llama A ser sincero Con nuestras motivaciones Fijate ahí En el versículo 19 Continúa y dice No hagáis tesoros En la tierra Donde la porilla Y el orrinco rompen Donde ladrones Minan y hurtan Si no hacedos tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orrinco rompen Y donde ladrones No minan y hurtan Porque donde Este vuestro tesoro Allí estará Vuestro corazón El Señor Jesús Nos va a animar A que no busquemos La recompensa de la tierra A que nuestras motivaciones No sea conseguir algo En esta tierra En esta vida Porque sabés que Lo que pasa Cuando nosotros Conseguimos alabanza O buena reputación Delante de los hombres Después ante la mínima Macana Por así decir Lo que nos mandemos Ya pasamos a ser los malos Ya pasamos a ser los enemigos Y sabés que pasa Con la gloria de los hombres Es temporal Es efímera No dura nada En cambio La recompensa de Dios Es eterna Y ahí incluso Podemos tener Un mal La motivación A la hora de conseguir Cosas materiales En este mundo Y sabés que pasa Con las cosas materiales También son temporales No está mal Tener Algo material Y que el Señor Nos bendiga con esas cosas De hecho son buenos Regalos delante del Señor Pero lo malo está Cuando nuestras motivaciones Son conseguir solamente eso Y no conseguir Los tesoros eternos Del cielo Está mal nuestra motivación Cuando nuestra vida Se dedica solamente A obtener Riquezas materiales O ahí está Lo que más nos empuja Y no nos empuja El agradar a Dios Y el buscar Su recompensa eterna Sabés que Después bueno Justamente por eso Va a hablar de Dios Y la riqueza Dice en el versículo 24 Que ninguno puede servir A los señores Y va a continuar Con las enseñanzas Diciendo que No nos preocupemos Por esas cosas Porque Dios Tiene cuidado de nosotros Y nos va a dar El pan Los vestidos Y todo lo que necesitemos Después si querés Continúa leyendo La verdad que el sermón De monte es algo Muy bueno Te quiero animar A estudiarlo Porque ahí El Señor Jesús Va a ir con unas enseñanzas Como te decía Mucho más profundo De lo superficial Mucho más profundo De los actos externos Sino que va a ir Al corazón A la raíz De por qué Nosotros hacemos las cosas Pero me gustaría Que Ahí está lo último Me gustaría que podamos Antes de concluir Hacernos algunas preguntas Que yo quise acá Si bien Jesús apuntó Acerca de la motivación Que era Obtener la gloria de hombres Obtener el reconocimiento De hombres A mí me gustaría Que nosotros Podamos hacer unas preguntas Para justamente Ver ante la luz De la palabra Con qué motivación Nosotros hacemos las cosas Porque el Señor Jesús Nos pide ahí En Filipenses 3.23 Dice que En Colosenses 3.23 Dice que Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa De la herencia Porque al Cristo El Señor Serviz Dice que vamos a recibir Una recompensa de Dios Pero de qué cosas Nosotros vamos a tener Que vamos a recibir Recompensa o no Según la motivación De lo que hagamos Bueno, en primer lugar De nuestra relación con Él Vamos a tener que Rendir cuenta delante del Señor Nosotros como hijos suyos Cuando estemos delante de Él Vamos a tener que pasar Por un juicio Que va a ser por obras No ya para salvación Sino de las obras Que hayamos hecho Y con qué motivación Lo hayamos hecho Eso está en Primera de Corintios 3 Ahí habla todo De cómo Nosotros vamos a tener Que pasar delante de Dios Vamos a buscarlo ahora Primera de Corintios 3 Ahí en el versículo 10 Dice Perdón, en el 11 Dice Que nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Madera Heno Jarasca La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego la probará Si permaneciera La obra de alguno Que sobre este Recibirá recompensa Y si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Si bien el mismo Será salvo Así Aunque así como por fuego Los que recibimos Una vez al Señor Los que recibimos Una vez a Cristo Como nuestro Salvador Ya somos salvos No tenemos que preocuparnos De la salvación Pero sí que tenemos Que preocuparnos Con qué motivación Hacemos las cosas Y delante de Dios Es que vamos a tener Que rendir cuenta En primer lugar De nuestra relación Con Él Entonces la pregunta Que quizás hoy Me gustaría que podamos hacernos Es ¿Qué me motiva A buscar a Dios? ¿Cuál es mi motivación Realmente a la hora De buscar a Dios? ¿Por qué viniste hoy acá? ¿Por qué viniste de acá? ¿Por qué vinimos hoy A escuchar la palabra de Dios? Vinimos para que nadie me diga Eh, chef Faltaste el domingo Vinimos solamente Por rutina Vinimos solamente Porque es la costumbre Vinimos porque Bueno Como lo hago todos los domingos Voy un domingo más Total ¿Por qué vinimos hoy Acá a escuchar La palabra de Dios? Y que vamos a hacernos Realmente esa pregunta ¿Por qué nosotros Leemos la palabra de Dios A la mañana Si es que lo hacemos? ¿Por qué oramos? Que podamos realmente Hacer esa pregunta Porque de esto Vamos a tener que rendir cuenta Delante de Dios ¿Qué me motiva A obedecerlo? ¿No? ¿Qué lo obedezco? ¿Obedezco a Dios Porque quiero obtener Recompensas en este mundo? ¿Obedezco a Dios Porque si es así Dios me va a recompensar Con cosas materiales? ¿Obedezco a Dios Porque quiero que Obtener Quizás Buen reconocimiento Delante de las personas? ¿Cuál es la motivación De mi corazón A la hora de obedecer a Dios? ¿Obedezco a Dios Cuando me ven Y cuando no me ven Hago cualquier cosa? ¿Qué me motiva A servir a mi familia? ¿No? En mi familia El Señor dice Que uno de los ministerios Que primero pone En los casados ¿Sí? Esto para los casados Dice que me va a perder cuenta De cómo haya administrado Mi familia Y muchas veces Nos damos cuenta Que hay una mala motivación Competimos constantemente Competimos por el amor De nuestros hijos Competimos por el reconocimiento De hombres Y quizás Un hijo Ama más a la mamá Que al papá Estamos ahí compitiendo A ver por quién a mamá Y nos peleamos Quizás con nuestra esposa Una vuelta estaba Hablando con mi señora Antes de que nos casemos Y le digo Ah, viste, te gané Me dice Porque estábamos discutiendo Acerca de algo Y yo tenía razón Y le digo Ah, viste, te gané Le digo Y me dice Y me dice No, Emi No me tenés que ganar Si no estamos compitiendo Y ahí me mandó Le dije Ah, eso me lo decís Porque perdiste Le dije Pero muchas veces No nos damos cuenta Y estamos compitiendo Hasta incluso con nuestra esposa Competimos con nuestros hijos Competimos con los hijos De los demás Competimos con las familias De los demás Y de repente Queremos que nuestros hijos Se desarrollen Y consigan títulos Y sean alguien Para decir Ah, viste Qué buena familia que tengo Ah, mirá Yo cómo crio a mis hijos Ah, mirá Yo cómo Viste, no son Como los de aquel Y muchas veces Nuestras motivaciones Están erradas A la hora de criar A nuestros hijos Y quizás sea algo bueno Que tu hijo consiga títulos Que tu hijo se desarrolle Que tu hijo sea Alguien espiritual Pero el problema está Cuando nuestra motivación Es que eso Sea compararnos Con los demás Y mostrar Que nosotros somos Mejores padres Que quizás Los que tenemos cerca ¿Qué me motiva Ser bien en la iglesia? ¿No? Y he hablado un poquito De esto ¿Qué me motiva Estar en un ministerio A la hora de predicar El evangelio A la hora de acercarme A alguien De saludarlo De compartir tiempo Con los demás ¿Cuál es mi motivación? Porque recordemos Que delante de esto También vamos a tener Que rendir cuenta Delante de Dios Que por estas cosas También vamos a tener Que rendir cuenta Delante de Dios ¿Qué me motiva ¿Qué me va a servir en la iglesia? ¿Qué me va a servir en la iglesia? Porque todos lo hacen Porque si no Todo el tiempo Me están preguntando Che, ¿en qué ministerio Estás vos? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y a veces pareciera Que si no estamos En un ministerio Si no estamos sirviendo En algo oficial Estamos pecando Y estamos mal Zaspando y no laburando Y que lo hagan los demás Y total Mis compañeros También lo tienen que hacer Nuestro trabajo También es un regalo Del Señor Y también tenemos Que hacerlo De gratitud Hebreos dice Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos al Dios Porque es el fuego consumidor El fuego va a probar Nuestras obras Va a probar Nuestro trabajo Va a probar Todo lo que el Señor Nos dio Va a ser puesto Delante del fuego Y ¿Sabés qué? Es interesante Porque la palabra Esta sincera Lo que decíamos Era juzgado Por la luz del sol Y es importante Que hoy nosotros Podamos juzgar Delante de la luz De la palabra Porque el día de mañana Vamos a estar Delante de Dios Y lo va a juzgar El fuego Y ya no va a haber Vuelta atrás Entonces es importante Que hoy nosotros Podamos entender De que hoy Es el momento De Si encontramos Una mala motivación De poder cambiarla De poder pedirle al Señor Que nos ayude A que nuestras motivaciones Sean correctas ¿Qué me motiva A la hora de realizar Algún estudio también? Ya sea secular O sea un estudio Incluso Eclesiástico ¿Cuáles son mis motivaciones? Quiero conseguir Este título Para decir Ah mirá Yo estudié en esto Yo sé estas cosas Yo tengo el título De algo ¿Qué me motiva A la hora de Obedecer a mis autoridades? Y para concluir Un poquito más adelante Ahí en Primera de Corintios Cuatro Porque quizás No quedó bien en claro Que nuestras motivaciones Van a ser juzgadas ¿No? Pero ahí Primera de Corintios Cuatro Cinco No nos deja duda Dice Así que no juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará También Lo oculto De las tinieblas Y fíjate bien En esta parte Manifestará Las intenciones De los corazones Entonces cada uno Recibirá la recompensa Del Señor La alabanza Perdón La alabanza Del Señor ¿Sí? Nuestras motivaciones Nuestras intenciones Quizás hoy no las podemos ver Pero un día Van a ser reveladas Delante del Señor Y el ser consciente De que un día Vamos a tener que rendir Cuenta delante del Señor Tiene que llevarnos A tener buenas motivaciones Y que si nosotros Encontramos Que nuestras motivaciones No son las correctas Poder Primero sincerarnos Con Dios Porque el problema No está en que Porque todos Tenemos malas motivaciones Todos nos encontramos Con motivaciones Pero ¿Sabés cuál es el problema? Que muchas veces Las tapamos Y eso nos lleva A no poder prosperar A no poder avanzar En nuestras motivaciones Ahí Proverbios 28 13 dice El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia ¿Sabés qué es lo bueno de esto? Que el Señor Tiene misericordia con nosotros Que el Señor Quiere que nosotros Vengamos a sus pies Le pidamos perdón Y Él nos va a dar Una nueva oportunidad La misericordia es algo Que no nos da El pago que merecemos Y el Señor No nos va a dar El pago que merecemos Si hoy confesamos Nuestros pecados Delante de Él Pero si los confesamos Los reconocemos Y nos apartamos Dice que vamos A alcanzar misericordia Pero si los encubrimos No vamos a prosperar Y es importante Que seamos conscientes De que un día Vamos a estar delante del Señor Y ahí nos vamos a dar cuenta De con qué motivación Hicimos todas las cosas Y ¿Sabés qué? Dice que muchos Van a ser salvos Así como por fuego Pero que sus horas Van a ser quemadas Y que vamos a ser avergonzados Delante del Señor Vamos a ser avergonzados Porque nos vamos a dar cuenta Que todo lo que hicimos Se convirtió en ceniza Y va a ser tarde Para arrepentirnos Arrepentirnos Por eso En este día Como orábamos Y para concluir Con esta serie Que se trataba De sincerarnos Que podamos realmente Sacar Esa cera Que cubre Nuestras motivaciones Que podamos realmente Ser Sinceros Delante de Dios Con nosotros mismos Y que también Podamos pedir la ayuda De una persona Y decir Mirá Si me cuesta esto Porque sabés que Muchas veces Las motivaciones Nos llevan a pecar Y nos llevan a Consecuencias más grandes Entonces si nos damos En cuenta Que tenemos una mala motivación Poder pedir ayuda Y no encubrir Nuestro pecado Y poder Hablarlo delante del Señor Y hablarlo delante de alguien Para poder prosperar Y ser agradable Delante del Señor Y poder estar un día En el cielo Como cantábamos hoy Que nos salvó Por su gracia Y poder darle El premio Que se merece el Señor La recompensa Las coronas Que realmente Se merece el Señor Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Que nos ayude En esta mañana A eso Y Te podría decir Que como aplicación Lo puedas pensar Esto en la semana Te podría decir Que como aplicación Te lo puedas llevar A tu casa Y lo medites Pero sabes que Lo mejor es poder hacerlo Ahora En este momento Lo mejor que podés hacer Es decirle al Señor Ahora Ahora como estás Decir Señor yo tengo malas motivaciones Yo sé que tengo malas motivaciones La Biblia nos enseña Que nuestro corazón Está inclinado al mal De que muchas veces Nuestras motivaciones Son incorrectas Y hasta aún Incluso Ni nosotros La conocemos Que puedas aprovechar Este momento Para decirle así Señor Te pedimos En esta mañana Que vos puedas A la luz De tu palabra Señor Señor Si es que nos mostraste Que nuestras motivaciones Están incorrectas En nuestra familia En nuestro trabajo A la hora de servir Acá en la iglesia Que puedas Señor Realmente transformarla Queremos pedirte ayuda Porque sabemos Que tenemos un corazón Que a cada rato Está pecando Cuando nos descuidamos Y por eso Queremos ser conscientes De poder ser obedientes A tu palabra